¡Aupa equipo! Una vez más aquí estoy en el canal de Power Explosive Team y hoy os voy a hablar de las drop sets o series descendentes. Porque me parece un tema muy interesante y porque seguramente lo podáis añadir a vuestras rutinas. Pero antes vamos a hacer una revisión de la literatura que hay. Así que quedaros aquí y vamos a ello. Vamos a hablar sobre las drop sets o series descendentes. Seguramente si hemos entrenado en gimnasios comerciales o llevamos mucho tiempo entrenando, en algún momento de este punto de entrenamiento habremos visto a gente realizar repeticiones en una serie, terminar esa serie, quitar peso, seguir realizando repeticiones, quitar peso, seguir realizando repeticiones y siempre llegando a la fatiga. Estas son las series descendentes o drop sets. En realidad estas series descendentes se caracterizan por una bajada de peso del 20 o desde el 20 al 40% del peso que llevábamos en esa serie, justo después de haber terminado esas repeticiones y llegando al fallo. Se puede hacer una vez, se puede hacer dos veces o incluso tres y cuatro veces. Entonces, a continuación lo que vamos a ver son diferentes estudios que hayan visto qué es lo que pasa con estas drop sets y a ver si es mejor realizar drop sets o un entrenamiento tradicional. Vale, lo que voy a hacer es ir de forma cronológica viendo los tres estudios más importantes en relación con las drop sets y los voy a ir comentando para finalmente hacer una conclusión y una parte práctica. El primero de todos es el de Goto y colaboradores del año 2004. Aquí lo que se hizo fue hacer una división en dos grupos de entrenamiento. Los dos grupos principalmente hicieron una fase de hipertrofia de seis semanas que aquí entrenaron igual y después de esta fase de hipertrofia hicieron una fase de fuerza. Uno de los grupos hizo una fase de fuerza tradicional, simplemente cinco series al 90% de un RM y el otro grupo hizo cinco series al 90% de un RM y después de la última serie bajar al 50% de un RM y seguir realizando repeticiones hasta el fallo. Lo que se vio es que el grupo que realizó esta drop set bajando hasta el 50% de un RM y realizar repeticiones hasta el fallo mejoró más tanto en fuerza como en hipertrofia. Entonces, claro, aquí podríamos decir que las drop sets podrían ser mejores que realizar repeticiones tradicionales, pero lo que no tenemos en cuenta es que el grupo que realizó las drop sets llevó o realizó un volumen de entrenamiento más alto porque hizo una serie extra que no realizó el otro grupo. Entonces, no podríamos decir si las mejoras fueron por estas drop sets o fueron porque el volumen de entrenamiento era mayor. Ahora, os voy a hablar de un estudio de Angleri y colaboradores del año 2017. Lo que se quiso fue superar el problema del estudio anterior que os he comentado de Goto, que es que no se cuantificaba el volumen de entrenamiento. En este caso, se quiso cuantificar. Se hicieron tres grupos diferentes, que serían un grupo realizaría drop sets, otro grupo realizaría series tradicionales y otro grupo realizaría series piramidales. Estos grupos no se dividieron en sujetos, sino en los miembros inferiores de los diferentes sujetos y se realizaron prensa de pierna de forma unilateral y extensiones de cuádriceps de forma unilateral. Lo que se vio es que igualando el volumen total de entrenamiento no había diferencias significativas ni en cuanto a mejoras de área de sección transversal ni en cuanto a mejoras de fuerza. Entonces, aquí en este estudio lo que se vio es que ya sea realizar series descendentes o drop sets o series piramidales o realizar series tradicionales, los efectos iban a ser los mismos. Pero este estudio, como muchos otros, tiene sus limitaciones y es que la cuantificación del volumen de entrenamiento se realizó por tonelajes. Esto quiere decir que los miembros inferiores o el grupo de miembros inferiores que realizó drop sets realizó muchísimas menos series que el grupo que realizó series tradicionales. Entonces, aquí las preguntas que nos podemos realizar son las siguientes. Si realizáramos mismas series con drop sets, ¿habría mayores ganancias musculares o no? Si realizáramos otra cuantificación del volumen de entrenamiento más exacta, ¿habría mayores ganancias musculares en el grupo drop sets o no? Entonces, para ello, os voy a comentar un estudio todavía más reciente y veremos qué es lo que pasa. Este último estudio del que os voy a hablar es de Fink, Schoenfeld y colaboradores del año 2017 y más reciente todavía, que ha causado bastante revuelo. Aquí, lo que se hizo fue dividir en dos grupos de entrenamiento, uno que realizó unas series tradicionales, 3x12RM con 90 segundos de descanso entre series y el otro grupo realizó 1x12RM y se realizaron 3 bajadas de peso del 20%. O sea, del peso inicial, el 20% se descendía, llegar al fallo y así 3 veces. El problema es que este estudio no se puede comparar con los demás porque se realizó en extensiones de tríceps. O sea, todo lo totalmente diferente porque los otros estudios midieron en la pierna, comprense piernas y extensiones de cuadríceps. Pero los datos son bastante curiosos. Aquí se cuantificó el volumen de entrenamiento de una forma más exacta, en vez de realizarlo por tonelajes, se realizó por el porcentaje del RM, que es más exacto pero que también tiene sus limitaciones. Pero bueno, vemos que es algo más exacto que solamente por tonelajes. Y aquí lo que se vio es que el grupo que realizó drop sets a largo plazo, después de 6 semanas de entrenamiento, ganó más masa muscular que el grupo que realizó series tradicionales. El problema de este estudio es que no hay diferencias significativas entre grupos. O sea, lo que hacen es medir al comienzo del entrenamiento, después del entrenamiento, ¿cuánta diferencia hay? Al comienzo del entrenamiento de un grupo, después del entrenamiento, ¿qué diferencia hay? Pero lo que no hacen es ver las diferencias entre grupos, que es lo que a nosotros nos interesa. Porque, bueno, lo hacen pero no hay diferencias significativas y los autores siguen concluyendo diciendo que el grupo que realizó drop sets tuvo mayores ganancias. Sí, es verdad. Pero también son muy pocos sujetos, entonces puede ser por mil motivos. La conclusión final de este estudio es que seguramente realizar drop sets pueda tener muchas ventajas, pero viendo la literatura que hay no podemos concluir diciendo que las series descendentes sean mejores que las series tradicionales. La conclusión que sacamos principalmente de estos estudios es que las drop sets pueden ser una herramienta muy positiva. Porque si podemos llegar a conseguir ganancias muy similares a las series tradicionales, nos estamos ahorrando tiempo. Y al mismo tiempo incluso podemos llegar a tener ganancias mayores. ¿Qué es lo que pasa? Que si son muy recurridas, al final para que unas drop sets sean efectivas tenemos que llegar al fallo. Y como comentamos siempre desde Power Explosive, el fallo muscular es una herramienta y no tiene que ser base de un programa de entrenamiento. En estudios como estos que se realizan 6 semanas de entrenamiento por realizar fallo 6 semanas, seguramente si ya llevamos tiempo sin hacer no vaya a causarnos un efecto negativo muy grande. Pero si lo seguimos alargando puede y seguramente sí. Entonces, ¿cómo realizar estas drop sets dentro de un contexto planificado? Pues ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Antes de nada, recomiendo que las drop sets se hagan en ejercicios accesorios y no en ejercicios que utilizamos para realizar series de calidad. Cuando hablo de series de calidad, hablo de series con intensidades bastante altas, con mucha recuperación entre series. Vamos, lo que solemos realizar en ejercicios básicos. Entonces, imaginaros que voy a hacer drop sets en una extensión de tríceps con pole alta, como se ha visto en este último estudio. Podemos realizar una progresión. Por ejemplo, la primera semana realizar 3 series de 12-14 repeticiones, dejando 1-2 en la recámara. La siguiente progresión sería realizar 4 series de 12-14 repeticiones, aumentamos el vuelo de entrenamiento, dejando 1-2 en la recámara. Con una intensidad bastante similar. La siguiente semana podemos realizar 4 series de 12-14 repeticiones, dejando 1-2 en la recámara. Y realizar una drop set, bajamos el peso un 20% y seguimos realizando repeticiones hasta el fallo. Y luego ya la siguiente semana lo que podemos hacer es 5 series de 12-14 repeticiones, dejando 1-2 en la recámara. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es progresar, atendiéndonos al principio de sobrecarga progresiva, estamos progresando, dándole mayor sobrecarga, mayor series de entrenamiento. Estamos haciendo en este ejercicio y luego en una semana para meter un estímulo totalmente diferente, que nos va a ayudar también a aumentar el volumen de entrenamiento, estamos metiendo una drop set. Entonces, aquí sería una herramienta. Esto es un ejemplo práctico de cómo se podría incluir una drop set. Entonces, incluso lo que se podría hacer también es, una semana realizamos serie tradicional, otra semana a esa serie tradicional añadimos una drop set, otra semana serie tradicional, otra semana drop set. Y después de 4-5 semanas realizamos una descarga y volvemos a continuar otra vez. Entonces, esto está más relacionado con la programación del entrenamiento de la hipertrofia, pero que sepamos que se pueden utilizar herramientas como las drop sets para mejorar estas ganancias y para añadir un estímulo nuevo. Bueno equipo, espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo espero que os haya quedado claro que las drop sets y otro tipo de técnicas especiales son herramientas y no pueden ser la base de nuestro entrenamiento. Entonces, basarnos un entrenamiento en realizar técnicas especiales al final puede llegar a ser contraproducente. Si lo utilizamos de manera inteligente nos puede ayudar mucho a conseguir ese punch y esa ganancia muscular que necesitamos. Así que nada, si os ha gustado ya sabéis darle like, dejar comentarios abajo, incluso proponiendo diferentes técnicas de entrenamiento y seguiremos grabando vídeos de este tipo. Agur.